Ya, ¿estamos listos entonces? Bien, tienen material, tienen PPT, tienen guía de ejercicios, tienen los cuestionarios que están abiertos para que ustedes lo resuelvan. Yo excepcionalmente hoy día voy a trabajar con el material que está en Word, ¿de acuerdo? Lo pasé a PDF para poder escribir encima, pero es el material que ustedes ya tienen en el aula virtual. Ya, comenzamos entonces. Voy a grabar, ah no, yo estoy grabando, fantástico. Entonces vamos a ir a acá, acá está. Esto es lo que ustedes tienen en la plataforma, ¿ok? Que corresponde a la clase 2. Entonces yo les voy a ir explicando este apunte. Entonces hoy día vamos a ver los números racionales. Bueno, hay una pequeña introducción. Si ustedes ven que algún estudiante está pidiendo ingresar, me avisan porfis para hacerlos pasar, ¿ya? Que están en la puerta me avisan, ¿ya? Cualquier duda que tengan me pueden interrumpir, digamos, me dicen, profe, tengo una consulta, o me escriben en el chat, ¿de acuerdo? Ya, entonces, vamos a ver el conjunto de los números racionales ahora. Ahora, el día de ayer vimos el conjunto de los números enteros, recordamos cuáles eran las operatorias entre los números enteros, y ahora vamos a ver qué son los números racionales que se denotan por una letra Q, ¿de acuerdo? Entonces, los números racionales son todos aquellos que se pueden, son todos los números que se pueden escribir de la forma P partido por Q, donde P y Q son números enteros, ¿de acuerdo? Y el Q es distinto de cero, acuérdemonos que no podemos dividir por cero, por eso este denominador tiene que ser distinto de cero, ¿ok? Entonces, hay propiedades en el conjunto de los números racionales, primero que es un conjunto infinito, que no tiene primer ni último elemento, y entre dos números racionales cualesquiera, siempre, siempre es posible encontrar uno, que es cero, o sea, tengo un racional, tengo otro, y entre ellos dos siempre va a existir uno más, ¿de acuerdo? En caso particular, por ejemplo, que podríamos tomar es, si tengo un número y tengo otro, si sumo los dos y los divido por dos, voy a encontrar el número que está justo a la mitad, en medio, y en este caso sería A partido por B, más C partido por D, partido por 2, ¿se fijan? ¿Ok? Mira, ahí dice C, pero en realidad es una letra D, ¡ah! Ya, tuvimos un error de tipeo. Después, está ordenado por la relación menor o igual, o sea, cuando hablamos de que está ordenado es que nosotros podemos decir cuándo, y de ahí vamos a ver cómo discriminamos nosotros, cuando una fracción es menor que otra, es mayor que otra, o es igual a otra, ¿de acuerdo? Que serían los tres casos posibles. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente, vamos a tener, por ejemplo, les voy a explicar acá, en el ejercicio que aparece acá, cómo vamos a ver nosotros, cuáles son las distintas formas en las cuales podemos ver cuándo, cómo ordenamos, por ejemplo, tres números que están en los números racionales. ¿De acuerdo? Entonces, para eso, voy a escribir, vamos a escribir acá, con el abishfoccia. Ya. Entonces, por ejemplo, fíjense, en el primer ejercicio dice, el orden creciente de los siguientes números, tenemos el número A, que es 12 partido por 5, el otro es 12 partido por 9, y el otro es 12 partido por 7. ¿Qué características cumplen estos tres números? Cumplen que el numerador, que es lo que aparece arriba, son los tres iguales, ¿cierto? Por lo tanto, en este caso particular, es fácil decidir cuál está primero antes que otro. ¿Por qué? Porque este número está dividido en cinco partes. El mismo número está dividido en nueve partes. Y el mismo número está dividido en siete partes. Por lo tanto, claramente, el número, cuando el número está dividido en más partes, es una expresión más pequeña. Porque lo que estamos diciendo, es que del número 12, aquí estamos tomando un noveno. Del número 12, estamos tomando un séptimo. Y del mismo número 12, estamos tomando un quinto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿cuál sería el número? Fíjense, dice creciente. Por lo tanto, el más pequeño sería 12 partido por nueve, ¿no es cierto? Después de este, ¿cuál vendría? El 12 partido por siete. Y después vendría el 12 partido por cinco. Por lo tanto, en este caso particular, ¿cuál sería el orden? B, este que está acá es C, y después viene A. B, C y A. Por lo tanto, la alternativa correcta sería esa que está ahí. No, nosotros no vamos a resolver todos los ejercicios que aparecen acá, sino que simplemente yo les voy a explicar aquellos ejercicios representativos de la materia que estamos viendo, de forma tal de poder aterrizar lo que les estoy explicando. ¿De acuerdo? Insisto, si hay alguna cosa que no se entienda, ustedes me dicen al tiro, profe, ¿lo puede repetir, please? Ya. Y lo repito. ¿Ok? Por ejemplo, fíjense que acá es distinto, ah no, este es más o menos similar. ¿Por qué es similar? Porque si ustedes se fijan, los denominadores son iguales. Vamos a ver ahora un ejercicio donde no tengamos los denominadores iguales. Y este que está acá, por ejemplo. Ya, y vamos a aprovechar además de ver cuál es el concepto. ¿Alguien me está escribiendo en el chat? Déjenme mirar. Ah, ya, perfecto. Ah, Diego lo había hecho antes que nosotros. Entonces, fíjense ustedes que en este ejercicio aparecen los números mixtos. ¿Qué cosa es un número mixto? Por ejemplo, es donde aparece un entero y aparece una fracción. Un entero, una fracción, un entero, una fracción, al lado. Este número que se lee cinco enteros, dos tercios, corresponde a un número mixto. Y en el fondo, si uno quiere escribir este número escrito en notación mixta, escribirlo como fracción, lo que uno debe hacer es cinco multiplicado por tres, o sea, la parte entera, cinco multiplicado por tres, y este resultado lo dividimos por dos. Cinco por tres, más dos, el numerito que aparece acá arriba, y todo esto partido por el mismo denominador, que en este caso es tres. Cinco por tres es quince, más dos, son diecisiete. O sea que en el fondo, este número mixto es igual al diecisiete partido por tres. ¿De acuerdo? Aquí es igual este otro número mixto. Sería, el B va a ser igual, de acuerdo a lo que acabamos de ver, seis por cinco, treinta, más cinco, nos da treinta y cinco, y mantenemos el denominador. Por lo tanto, el número B corresponde al treinta y cinco sextos. ¿Y qué pasa con el C? Cinco por ocho, cuarenta, más siete, cuarenta y siete octavos. O sea que A es diecisiete tercios, B es treinta y cinco sextos, y C es cuarenta y siete octavos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Para poder nosotros, voy a borrar esto que está acá, ¿hay alguna consulta? No. Ya, vamos a dejar aquí guardadito, ¿cuál es el A? El A es diecisiete sobre tres, el B es treinta y cinco sobre seis, y el C es cuarenta y siete sobre ocho. ¿Ya? Lo que acabamos de hacer, es pasar de número mixto, a escribirlo como fracción. Y ahora vamos a ver en qué orden están. ¿De acuerdo? Entonces, para eso, lo que nos conviene hacer, es igualar los denominadores. O sea, por ejemplo, tenemos que buscar un número, que sea múltiplo de tres, que sea múltiplo de seis, y que sea múltiplo de ocho. Y vamos a elegir el mínimo. ¿Ya? Entonces, el dieciocho, que sería seis por tres, ¿nos sirve? ¿Podemos escribir el dieciocho como ocho por algo? El volumen estimado, porque hay alguien que tiene el volumen y escucho el perrito de la casa. A ver, la tiare parece. La voy a silenciar. Ya. Ya, super. Ya. Entonces, 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 una vez ingresa y queda el micrófono abierto. Ya. Bien. Entonces, por ejemplo, si uno lo primero dice, bueno, seis por tres, dieciocho. Pero yo puedo escribir, ¿podemos escribir el dieciocho como ocho por algo? Definitivamente no, ¿no es cierto? Entonces, no es dieciocho. Seis por tres, dieciocho. A ver, dieciocho por dos, ¿cuánto nos da? Nos da treinta y seis. Veamos si este candidato nos servirá. Tres por algo, ¿nos da treinta y seis? Sí, por doce. Seis por algo, ¿nos da treinta y seis? Sí, por seis. Ocho por algo, nos da treinta y seis. ¿Sí o no? A ver, apuesto que es Diego el que está respondiendo, apuesto. Ve, yo sabía. No, no es cierto. O sea, ¿por qué me dices sí? Oiga, Diego, ocho por cuatro, no es treinta y seis. Bueno, voy a asumir que estaba con sueño, todavía. No, no es cierto. Por lo tanto, ¿cuál sería, no nos sirve el treinta y seis? ¿Cuál nos sirve? A ver, a ver en el chat. Sí, yo código. ¿Qué número nos serviría el treinta y seis? No nos sirve. Treinta y dos tampoco. ¿Cuál número nos serviría? ¿Pueden ocupar la calculadora? ¿El veinticuatro? Alejandro dice el veinticuatro. Veamos si el veinticuatro nos sirve, ¿ya? Veamos, veamos, veamos. El candidato es el veinticuatro. Después vamos a ver un mecanismo para encontrarlo. Ya, el veinticuatro. El tres por, ¿cuánto nos da veinticuatro? Tres por ocho. Sí, seis por cuánto nos da veinticuatro? Seis por cuatro. Y ocho por cuánto nos da veinticuatro? Ocho por tres, por lo tanto el veinticuatro es el candidato. ¿Cierto? Sí. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a, el objetivo es dejar los denominadores iguales todos a veinticuatro. Tres por cuánto nos da veinticuatro? Tres por seis. No, pues no es tres por seis. ¿Tres por cuánto? Tres por ocho. Por lo tanto, vamos a amplificar cada una de las fracciones por el número que corresponda. Fíjense que la fracción diecisiete tercios, si multiplicamos el numerador por ocho y el denominador por ocho, se mantiene la misma fracción, o la estamos cambiando. Porque cuando uno tiene un número y lo multiplica por uno, el número queda tal cual. porque simplemente es escribirlo de una manera distinta. No lo estamos modificando. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, en este caso, el A sería, ¿cuánto es diecisiete por ocho? A ver, veamos por la calculadora. Diecisiete por ocho nos da ciento treinta y seis. Entonces, A corresponde al ciento treinta y seis partido por veinticuatro. ¿Seis por cuánto nos da veinticuatro? Seis por cuatro. Entonces, amplificamos esta fracción por cuatro, ¿no es cierto? O sea, multiplicamos por cuatro arriba y por cuatro abajo. Por lo tanto, B va a ser, ¿cuánto es treinta y cinco por cuatro? Treinta y cinco por cuatro son ciento cuarenta partido por veinticuatro. Y lo mismo con C. ¿Por cuánto tendríamos que amplificar acá? Por tres, ¿no es cierto? Ocho por tres nos da el veinticuatro. Y cuarenta y siete por tres nos da ciento cuarenta y uno. Voy a ver el chat porque parece que están haciendo algunas preguntas, observaciones. ¿Puede aceptar a mi compañera? Ah, pero por supuesto, estimada. Gracias por avisarme, Javiera. No la veo. No veo su compañera. A ver, esperemos un poquito. Ah, ya, la Francesca. Ya, la acabo de dejar ingresar. Ya. Ya. Entonces, retomando, 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 hemos dejado ahora los tres números racionales con igual denominador. ¿Cierto? Y ahora, claramente, si tenemos que ordenarlo de menor a mayor, ¿cuál sería el número más pequeño? Ciento treinta y seis sobre veinticuatro, ciento cuarenta sobre veinticuatro, ciento cuarenta y uno sobre veinticuatro. Claramente sería el ano, ¿cierto? Es el menor. Después, el siguiente es B y el siguiente es seno, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí hay ciento treinta y seis veces uno partido por veinticuatro, aquí hay ciento cuarenta veces uno partido por veinticuatro y aquí hay ciento cuarenta y una vez uno partido por veinticuatro. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el orden de menor a mayor va a ser ABC, o sea, la alternativa A. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. Sigamos. Ya, aquí hay más ejercicios y acá vamos a ver, parece que hay una pregunta en el chat. Ah, ya, perfecto, perfecto, estamos clear. Ok, ya. ¿Formas de expresar un racional? A ver, primero, si nosotros tenemos una fracción, bueno, un racional se puede expresar de la forma P partido por Q. También, un número racional se podría escribir con dos puntos, o sea, la fracción A sobre B la podríamos representar como A dos puntos B. Y también podríamos representar un número racional una vez que lo hayamos, ¿cómo se dice? amplificado, por ejemplo, por un cierto R. ¿Sí? Y por ejemplo, tres cuartos también lo podríamos escribir como un porcentaje. Ah, esto es como interesante, de repente cuando aparecen algunos problemas de planteo, supongamos que nosotros tengamos acá el tres cuartos. Si nosotros quisiéramos escribir la fracción tres cuartos como porcentajes, a ver, primero, tenemos que tener claro qué cosa representa la fracción tres cuartos. ¿Qué estamos diciendo cuando escribimos esta fracción? Estamos diciendo que de un entero, a ver, al entero esto es tres veces un cuarto, ¿no es cierto? ¿Sí? Por lo tanto, si nosotros pudiésemos llevar esto, creo que tengo un circulito aquí, una forma, no, no tengo circulito, o sea, si nosotros, ¿qué estamos diciendo? Por ejemplo, si esto que está acá, imagínense que es un círculo perfectamente dibujado, estamos tomando un entero, todo esto es el entero, correspondería a la unidad, un entero. Estamos tomando este entero y lo estamos dividiendo en cuatro partes iguales. ¿Qué estamos haciendo? Estamos dividiéndolo en cuatro partes iguales, ustedes tienen que usar mucha imaginación. Imaginar que estas cuatro partes son iguales, ¿ok? Me da mala para dibujar, así bien. Son cuatro partes iguales, y de estas cuatro partes iguales, este es un cuarto, 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 y este es un cuarto. ¿Cuántas estamos tomando nosotros? Nosotros estamos tomando tres partes, o sea, esta, estamos tomando esta, y estamos tomando esta. Esto achurado corresponde a la representación de los tres cuartos, o sea, estamos tomando el entero, lo estamos dividiendo en cuatro partes, y de esas cuatro partes estamos considerando tres. Si nosotros quisiésemos escribir esto en porcentajes, lo que tendríamos que hacer en el fondo es lo siguiente, fíjense, tomamos el número tres cuartos, después vamos a atacarlo de manera gráfica, tres cuartos, y cuando hablamos de porcentaje, el dos por ciento, por ejemplo, se representa como fracción en dos partido por cien, el siete por ciento, siete partido por cien, el veintiocho por ciento, veintiocho partido por cien, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el tres cuartos, nosotros deberíamos, ¿cómo convertimos acá abajo? Un cien, entonces deberíamos amplificar por, perdón, voy a escribir cien, deberíamos amplificar por, cuatro por cuánto nos va a dar cien? Cuatro por veinticinco, ¿no es cierto? Entonces amplificamos, y esto que está acá, tres por veinticinco, nos da setenta y cinco sobre cien, por lo tanto, el tres cuartos equivale al setenta y cinco por ciento. Esto es equivalente con esto, en notación de porcentaje, si ustedes se fijan, si nosotros consideramos, acuérdense que el entero, tú, 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 corresponde al cien por ciento, ¿de acuerdo? ¿Ok? Por lo tanto, esto es el entero, si en este entero estamos tomando cuatro partes, en el fondo, si esto equivale al cien por ciento, este pedacito que lo voy a poner con otro color, color verde, oliva, esto equivale a un veinticinco por ciento, esto otro equivale a un veinticinco por ciento, y esto equivale a un veinticinco por ciento, y este que está acá también equivale a un veinticinco por ciento. Por lo tanto, del cien por ciento, ¿cuánto estamos tomando nosotros? El veinticinco por ciento, más el veinticinco por ciento, más el veinticinco por ciento, que efectivamente nos da el 75%. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Ya, sigamos. Entonces, sí, sí, dígame, dígame. Hay una compañera que quiere ingresar a la clase. Muchas gracias. No está, fíjense. Ah, la Catalina. Ahora la estoy mirando. Ya, gracias. Muchas gracias, Francesca. Ok. Que me concentro en la explicación y no veo el cuadrito de los participantes. Ya, sigamos entonces. Entonces, formas de un racional decimal. Primero, A partido por B se podría escribir como A dividido en B igual a C con un resto igual a cero, por ejemplo. Perdón, en este caso particular. Si tenemos el 2 quintos, tomamos 2, lo dividimos en 5. A ver, vamos a escribir mejor. Porque cuando uno habla mucho... A ver, a ver, a ver... Ya. Anotar. Ya. Entonces, por ejemplo, el 2 sobre 5, ¿qué hacemos nosotros? 2 dividido en 5, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, el 5, ¿cabe en el 2? No, no cabe, ¿no es cierto? Entonces sería 0, y acá le agregamos un 0. El 5 en el 20, 4 veces. 4 por 5, 20, el resto es 0. Esto que está acá, cuando hacemos la división, acuérdense que este se llama dividendo. Dividendo. Este se llama divisor. Dividendo, divisor. Este se llama cociente, que es el resultado después de hacer la división. Y lo que nos queda acá abajo se llama resto. ¿Bien? Esto es cuando hacemos una división. ¿Ok? Por lo tanto, en este caso particular, el 2 quinto lo podemos representar por el 0,4. ¿Ya? Cuando tenemos un racional finito periódico, por ejemplo, este que está acá, el 2 sobre 3 es 2 dividido en 3 y se representa 0,66666. Y se escribe 0,6 y se pone una rayita acá arriba en el 6. ¿De acuerdo? Eso significa que el 6 se repite infinitamente así hacia la derecha. ¿Ya? Ahora, esto se llama un racional infinito periódico. Y acá tenemos un racional infinito semiperiódico. Si hacemos la división de 5 dividido en 6, nos da 0,8333. Y la anotación de este número es 0,83. Se llama semiperiódico porque hay una parte después de la coma que se repite. Solamente se repite el 3. No se repite el 83. O sea, esto es 0,83333333. Si fuera 0,83 y todo bajo la rayita, sería 0,83, 83, 83, etcétera, etcétera. Y sería un racional infinito periódico. ¿Ya? Después vamos a ver, me parece que en la próxima página, cómo se representan estos numeritos. Aquí aparecen las propiedades de las fracciones. Cuando vamos a decir, por ejemplo, que dos fracciones son equivalentes, si uno tiene una fracción igual a otra, estas fracciones van a ser equivalentes cuando al multiplicar cruzado, por ejemplo, este por A y este por C. O sea, cuando AD es igual a BC. Ahí vamos a decir que una fracción es equivalente con otra. ¿Ya? Aquí hay un detalle importante. Me dice que mi conexión es inestable, así que voy a empezar a hablar un poquito más lento. Si no se me escucha, ustedes me avisan. ¿Ya? Por favor. A ver, acá, antes de meternos en la regla de los signos, propiamente tal que en el fondo la regla de los signos se hereda de la regla de los signos de los números enteros. Recordarles lo siguiente. Cuando uno tiene, por ejemplo, menos 2 sobre 3, si aparece el signo menos en el numerador, esto es lo mismo que tengamos el signo en el denominador. Y es exactamente lo mismo a que tengamos el signo fuera de la fracción. ¿De acuerdo? Escribir menos 2 dividido en 3 es lo mismo que escribir 2 dividido en menos 3 y es lo mismo que escribir menos 2 dividido en 3. Es solo notación. ¿De acuerdo? Ya. Acá, la regla de los signos en el fondo son las mismas que serán. Si aparece, por ejemplo, en una fracción un número negativo arriba y abajo, los signos menos se simplifican y este número corresponde a partido por B. Y es lo que les expliqué bien, es lo que aparece acá arriba. La ley de cancelación. El volumen, paga el volumen, genesis, lo estamos escuchando. Simplemente si uno puede simplificar una fracción y llega a una fracción equivalente. ¿Ya? ¿Cómo sumar fracciones? Ustedes ya lo saben, si tenemos A partido por B más menos C partido por B, si, por ejemplo, estos numeritos son iguales, simplemente mantenemos el denominador, que es igual, y sumamos o restamos los numeradores. Pero si son distintos, lo que tenemos que hacer es B por D y multiplicamos esto cruzado. Eso es lo habitual. Pero a veces también es conveniente, por ejemplo, encontrar el máximo común múltiplo entre el 4 y el 12, para ahorrarnos... A este se los voy a explicar acá con... Te los voy a escribir mejor. O sea, se podría hacer usando esta fórmula directamente o simplemente haciéndolo de manera más reducida como en el ejemplo. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo uno dice, bueno, 3 cuartos más 5 partido por 12, en el fondo uno elige un número, que es el MSM entre el 4 y el 12, que es un número que contiene de manera exacta el 4 y de manera exacta el 12. Y ese elegimos el menor que contenga el 4 y el 12. En este caso particular, de este ejercicio, claramente es uno de ellos, que es el 12. ¿Cierto? ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, 4 multiplicado por cuánto nos da 12? 4 por 3, ¿no es cierto? Entonces ese 3 lo multiplicamos por el numerito que aparece acá arriba. Entonces nos va a quedar 3 por el 3. Más, repetimos el signo que aparece acá. Si ese es un más, ponemos ahí un más. Si aquí hay un menos, ponemos acá un menos. ¿Ok? 12 multiplicado por cuánto nos da 12? Multiplicado por 1. Entonces arriba vamos a poner el número que aparece arriba, multiplicado por 1. ¿Se fijan? 3 por 3 nos va a quedar 9, más 5, son 14, partido por 12. Y la pregunta es, 14 partido por 12, nosotros podemos simplificarlo, por supuesto, voy a seguir por acá, 14 partido por 12, podríamos simplificar por 2, ¿no es cierto? 2 por cuánto nos da 14? 2 por 7. Y 2 por cuánto nos da 12? 6. Por lo tanto, se me va a pasar eso, ¿qué rayo? Dejo apretado un botoncito en el lápiz digital y me envía la embarraba. Entonces, por lo tanto, 3 cuartos más 5 partido por 12 es igual a 7 partido por 6. ¿Ok? Lo ideal es entregar siempre los resultados simplificados al máximo. ¿Ya? Ya. 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 Suma y diferencia de un entero con una fracción. Cada vez que nosotros tengamos, por ejemplo, que sumar o restar un número entero con una fracción, nosotros nos vamos a imaginar que el número entero lo vamos a escribir de la forma 7 partido por 1, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este caso, es el número entero dividido en 1. Y acá, caemos en lo que acabamos de explicar recién. Sería 7 partido por 1 más 2 partido por 5. Elegimos el mínimo como múltiplo entre el 1 y el 5. Sería 5. ¿Sí? ¿1 por cuánto nos da 5? Por 5. Por lo tanto, 5 por 7 nos queda 35. Más, el 5 en el 5 cabe una vez, 1 por 2 nos quedaría 2. Por lo tanto, esto sería 37 partido por 5. ¿Ok? En la multiplicación multiplicación de fracciones es lo de arriba con lo de arriba y lo de abajo con lo de abajo. O sea, A partido por B por C partido por D, eso es lo mismo que AC dividido por BD. ¿De acuerdo? ¿Ya? En la división, si uno tiene una fracción A partido por B dividido por C partido por D, lo que tenemos que hacer mantenemos la primera fracción y multiplicamos por la segunda fracción invertida. ¿Ok? ¿Ya? Entonces nos va a quedar la primera fracción multiplicada por esta otra invertida, nos va a dar AD partido por B C. ¿De acuerdo? Aquí hay un ejemplo para que ustedes después lo revisen. Esta observación así que está como violita, media escondida, habla de la división por 0. Ojo con esto, esto es súper importante. En los números racionales, si el numerador vale 0 y el denominador es distinto de 0, este número sí es un número racional. Siempre y cuando el B obviamente sea un número entero distinto de 0. 0 partido por algo siempre es 0. ¿Ok? Un número entero dividido por 0, esto no existe, no está definido. Y esto es súper importante, está prohibido dividir por 0. Ese número no existe. ¿De acuerdo? Eso es un pecado, pero sí gravísimo, gravísimo, gravísimo. Y considerando eso, por lo tanto, cada vez que aparezca 0 partido por 0, 0 partido por 0, tampoco existe. ¿De acuerdo? O sea, este número no existe y este número no existe dentro de los números reales. Acuérdense que los números reales es el conjunto más grande, bueno, hay uno más grande que son los números complejos, pero ese es un baile que no nos toca bailar a nosotros. el conjunto mayor son los números reales que contienen a todos los números. ¿De acuerdo? Entonces, esto no es un número real, tampoco es complejo. Tampoco es ni real ni complejo, es un número que no está definido. ¿Ya? Determinado. Acá hay un set de ejercicios, fíjense. Aquí hay algunas propiedades, más bien para que las conozcan, esto es como asociatividad, elemento neutro, más bien para que las conozcan, aparece en este set de propiedades. Aquí aparece la suma de fracciones y ejercicios que aparecen acá, después algunos casos particulares, la técnica para encontrar el mínimo como múltiplo, ¿ya? Ahí está el dato y aquí hay un ejercicio resuelto. Ejercicios varios, calcular las siguientes restas de fracciones, multiplicación, hay ejercicios de multiplicación de fracciones, y acá hay unos problemas de planteo, ¿de acuerdo? Entonces, yo les voy a hacer uno de estos problemas de planteo de forma tal de que ustedes tengan alguna herramienta para poder comenzar a hacer los ejercicios que aparecen acá planteados, ¿ya? A ver, por ejemplo, fíjense, a ver, en el problema que aparece acá, le voy a sacar una foto porque vamos a ir, si ustedes quieren saquenle foto, a pesar de que ustedes lo tienen en este apunte en el aula virtual, lo que pasa es que yo no estoy prácticamente no estoy usando nada de papel, no estoy imprimiendo nada, porque se me acabó la tinta, entonces, pero bueno, el celular, uno le saca fotos y es como que tuviera impreso el problema, entonces vamos a ir a la pizarra para resolver, por ejemplo, el primer ejercicio, ¿ok? ¿ya? A ver, vamos a ir a la pizarra, a la pizarra, a la pizarra, acá, ya, entonces, ¿qué tenemos? El problema dice lo siguiente, dice, un ciclista ha estado corriendo durante tres horas, ¿ya? Un ciclista ha estado corriendo durante tres horas, en la primera hora ha recorrido los cinco, en la primera hora, después de, después de la primera hora, ¿cuánto recorrió? Recorrió cinco dieciochoavos del trayecto, ¿cierto? Dice, en la segunda hora, en la segunda hora, ha recorrido los siete veinticincoavos del trayecto, del trayecto, y en la tercera hora, en la tercera hora, ha recorrido los once cuarenta y cinco del trayecto, ¿de acuerdo? Entonces, la pregunta es, dice, la fracción del total del trayecto que ha recorrido en las tres horas, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es lo que recorrió en la primera hora, sería cinco partidos por dieciocho, más lo que recorrió en la segunda hora, siete sobre veinticinco del trayecto, más lo que recorrió en la tercera hora, que es once partidos por cuarenta y cinco, ¿de acuerdo? Y lo que hay que hacer acá, que se los dejo de tarea, es sumar estas tres fracciones, ¿ok? Ojo con esto en la redacción del problema, porque en la redacción del problema nos da el detalle de lo que recorrió en la primera hora, lo que recorrió en la segunda hora en exclusiva, o sea, ojo con esto, porque si nosotros pudiésemos, por ejemplo, considerar, es súper importante, revisar el enunciado del problema, porque aquí nos dice, en la primera hora recorrió tanto, en la segunda hora recorrió tanto, y en la tercera hora recorrió tanto, pero si el enunciado hubiese dicho, por ejemplo, después de la segunda hora, en total recorrió tanto, no hubiesen estado hablando de este total, de lo que recorrió en la primera hora, más lo que recorrió en la segunda hora, ojo con eso, en este caso particular, es como lo acabamos de hacer, porque nos dicen por separado, lo que recorrió en una hora, en la segunda hora, y en la tercera hora, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende? Después dice, en la letra B, la fracción del trayecto que le queda por recorrer, entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Primero, se resuelve esto que está acá, que les voy a dar unos minutos para que lo haga, nos va a dar un valor, hagámoslo, les voy a dar unos minutos, y así descansan un ratito, díganme, aquí es igual esta fracción, ¿ya? Tienen tres minutos. Profe, dígame, ¿por qué había que ponerlos todos en suma? Porque, nos preguntan, en el enunciado del ejercicio, dice, la fracción del total del trayecto que ha recorrido en las tres horas, entonces, tenemos que poner del trayecto, la primera hora recorrió cinco dieciochoados, en la segunda hora recorrió siete sobre veinticinco del trayecto, y en la tercera hora recorrió once sobre cuarenta y cinco del trayecto. Entonces, vamos a, tenemos que sumar lo que recorrió en la primera hora, más lo que recorrió en la segunda hora, más lo que recorrió en la tercera hora. ¿De acuerdo? Ya, sí, ahí, sí, gracias. Ahora quiero que me saquen el valor de esto que está acá. ¿Estoy compartiendo la pizarra o no? Creo que sí. Sí. Ya, súper. Ya, tienen unos minutitos. Ya, ¿cuánto les dio? Está en el chat, parece. También déjenme mirar. Ya, después que terminemos esta partecita, voy a responder una por una las inquietudes que ustedes me escribieron en el chat. ¿Ya? ¿Ok? Así que esperemos un cachito. ¿Cuánto les dio de esto? ¿Cuánto les dio de esto? ¿Alguien que me diga cuánto es? Chicos, ¿cuánto es? ¿Me lo están escribiendo en el chat o no? ¿Están ahí o no? Ah, se me salta la duda. A ver si los los perdí. ¿Cuál es el mínimo común denominador? ¿Cuál es el mínimo común el 90, ¿cierto? ¿Sí? 90, tal como dice 90. ¿Estamos de acuerdo? Hagámoslo juntos, entonces. Ya. Uy, perdón. Ya. Vamos a sacar acá 90. ¿18 en 90 cuántas veces cabe? 5 veces, ¿cierto? 5 por 5, 25. Más. El 25 en el 90. Ah, no es 90. O sí. No, pues no es 90. ¿Cuál es entonces? A ver, en el chat. Ya, les voy a preguntar porque apuesto que se me han arrancado. acuérdense que tengo que pasar la lista. Que no se me escapen. Ah, qué chistoso, Diego. ¿Cuánto es? 450. Perfecto. Ya, pongamos 450. Como nos dice su compañera. Compañera. Dani, Dani Cáceres. Ya. Sí, se lo acabó de ver, lo que pasa es que lo vi a lo rapidita. Ya. Entonces. 450. Entonces, ¿qué hacemos? 18 por cuánto nos da 450? Tomamos el celular. Yo, yo estoy celular porque creerán ustedes que no tengo calculadora. 450 dividido en 18 nos da 25, ¿cierto? 25 por 5 nos da 125, ¿cierto? 125. Más. 25 por ¿cuánto nos da 450? Nos da 18. Y 18 por 7 nos da 126. más 450 dividido en 45 es 100. Y 11 multiplicado por 100 nos da ¿cuánto es? 1100. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? Veo que me escriben en el chat. Ya Diego escribió el número ahí. ¿Diego por qué escribió esos números ahí? Ah, 110. Fernanda, era para ver si estaban atentas. Le agregué un cero más. ¿Ya? ¿Y esto cuánto nos da? ¿Diego quiere hablar? No le escucho. ¿Quiere hablar o no? Ah, le había explicado que eran el resultado o sea 18 por 25 y así. Ah, ya. Perfecto. Súper bien. Ya. Y eso nos da nos da ¿cuánto da este valor? Diego, usted lo sacó. ¿Cuánto le dio arriba? me escriben en el chat pero saben que yo no tengo el chat. Ah, ya, 410. 410, 125 más 126 más 110. A mí no me da eso. 125 más 126 más 110 más 110 A mí no me da otro número. Da 300, claro, da 361. ¿Por qué a Diego le da ese número? Pucha, Diego, todavía está con sueño usted. Ya, pero no hay problema, lo importante es que igual a pesar de su sueño sigue participando. ¿Ya? ¿Sí? ¿De acuerdo? Ya, vamos a ver ahora qué pasa con B. ¿Ya? En la segunda Ah, ¿verdad que tengo el problema escrito? O sea, en la letra B ustedes lo pueden ver en la guía que ustedes tienen en el aula virtual dice la fracción del trayecto que le queda por recorrer. A ver, se supone que el trayecto completo, o sea, esto completo equivale a un entero, que en el fondo es el 100%, un entero. Cada vez que uno habla, por ejemplo, de una torta es el entero. ¿De acuerdo? Entonces, la trayectoria completa es un entero. Por lo tanto, si tenemos 300 para responder a la parte B, porque dice en la parte B la fracción del trayecto que le queda por recorrer va a ser el entero que es la trayectoria total menos lo que ya recorrió, ¿cierto? Que es 361 sobre 450. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Y eso cuánto nos daría? Sería 4, 4, 4, de nuevo dice esos rayones feos. Y esto que está acá nos quedaría 450, ¿cuánto es 450? Ah, dígame, háblenlo más. Entendé un poco más. Mira, 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 nos da 89, ¿sí? por lo tanto le queda por recorrer 89 sobre 450. Bueno, eso no necesitamos hacer esta porque uno dice ya, recorrido 361 sobre 450. Al 361, ¿cuánto le falta para completar los 450? 89. ¿Se entendió, estimados? y después en la número, en la pregunta número 3 dice los kilómetros recorridos en las 3 horas si el trayecto es de 450 kilómetros. A ver, pensemos en esa pregunta. Dice los kilómetros recorridos en las 3 horas si el trayecto completo es 450. A ver, voy a borrar un poquito acá para se nos está diciendo lo siguiente. Se nos dice que la trayectoria completa, completa, o sea, todo esto en el fondo del entero corresponde a 450 kilómetros. Entonces, la pregunta en la letra C dice los kilómetros recorridos en las 3 horas si el trayecto es de 450 kilómetros. O sea, de la trayectoria total, nosotros dijimos que había recorrido 361 sobre 450. O sea, esto es lo que recorrió en fracción durante las 3 horas. por lo tanto, si la trayectoria entera son 400 kilómetros, en las 3 horas recorrió 361 sobre 450 partes de la trayectoria total. Y en este caso particular, la trayectoria total nos dicen que es 450, por lo tanto, recorrió 361 kilómetros. ¿Se fijan? Si la trayectoria total, porque en la letra C se agregó un dato que no teníamos antes, ¿cuánto era la trayectoria total? Nosotros hablamos de la trayectoria total como el entero completo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si yo les cambio la pregunta en la letra C y les digo fíjense que la trayectoria total son 1000 kilómetros. O no, a ver, son 900 kilómetros. Entonces, para calcular los kilómetros que recorrió, ustedes tendrían que poner 361 sobre 450 por multiplicado por la trayectoria total que es 900 kilómetros. Estoy haciendo otro enunciado. En ese caso habría sido de ¿cuánto? 361 por 2, o sea, nos habría dado que recorrió 722 kilómetros. Pero esto es en el ejercicio inventado por mí. En nuestro caso particular nos dice que la trayectoria total es 450 kilómetros, por lo tanto, recorrió 361 kilómetros. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, estimados alumnos, les voy a explicar cosas de tipo administrativo. Ya. Porque me han hecho varias preguntas, voy a responder todas las consultas que me han hecho por el chat. Algunas de tipo administrativo y otras de algunas estrategias para poder estudiar y poder trabajar mejor la materia. ¿Ya? ¿Alguna pregunta respecto de lo que acabo de explicar? A ver, voy a mirar el chat. De lo que acabo de explicar, no, no, después voy a... La respuesta Francesca es esta. A ver, en la pregunta voy a... En el ejercicio específico. En la primera, en la letra A, la pregunta era la fracción del total del trayecto que ha recorrido las tres horas es 361 partido por 450. Esa es la respuesta definitiva. En la letra B dice la fracción del trayecto que le queda por recorrer. sería el 1 que corresponde al total de la trayectoria menos lo que ya recorrió. Y eso nos dio 89 sobre 450. Esa es la respuesta de la pregunta B. Y en la pregunta C dice los kilómetros recorridos en las tres horas si el trayecto es de 450 kilómetros. Entonces, en las tres horas recorrió esta parte de la trayectoria total. O sea, esta parte de la trayectoria total multiplicado por la cantidad de kilómetros que se nos está diciendo que corresponde a la trayectoria total. ¿De acuerdo? Y al hacer el desarrollo nos quedan 361 kilómetros. Y esta es la respuesta de la letra C. Respuesta definitiva. ¿Ok? ¿Sí? Ya. Bueno, espero que se haya comprendido. Voy a cerrar la grabación que esto es lo que voy a... Dígame, dígame, Francesca. Es que no entiendo por qué se multiplica por 450. Sí. Y eso da 361. Sí, porque esta fracción, acuérdense que cuando nosotros multiplicamos, déjeme bajar un lápiz para explicarle. Cuando nosotros tenemos multiplicación de fracciones, es una fracción multiplicada por otra. Acuérdense que cuando uno tiene un número entero, este número entero es como que estuviese partido por uno. Multiplicación de lo de arriba con lo de arriba y lo de abajo con lo de abajo. ¿Sí? Entonces, arriba le va a quedar 361 multiplicado por 450 y en el denominador le queda 450 multiplicado por uno. Se simplifica esto con esto y le queda 361. ¿Sí? ¿Ya? ¿Está claro? ¿Sí? Ya. Sí, gracias. No hay de qué. Ya, estimados. Eso sería, voy a parar la grabación como la... ¿Sí, sí? Profe, yo tengo una pregunta. Entonces, la C es, por así decirlo, como cruzado. Como que se multiplica cruzado, ¿no? No. No, 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 no. No. Es multiplicación de fracciones. Multiplicación de fracciones es lo de arriba con lo de arriba, numerador por numerador y denominador por denominador. Aquí no se cruza nada. Es tal cual, como aparece, porque es multiplicación de fracciones. Ya. A ver, les voy a poner, porque me da la impresión de que el enunciado lo está complicando, así que voy a borrar todo esto que está acá y les voy a explicar una última cosa. A ver, fíjense acá. Vamos a poner un ejemplo similar, pero no el mismo. Supongan ustedes que esta línea que está acá es una trayectoria que equivale a, estoy inventando, no sé, 300 kilómetros. 300 kilómetros. Y yo salgo a andar en bicicleta. Ah, es que es mi sueño ser ciclista, pero la verdad las cosas que... Ni bicicleta tengo. He hecho perder una bicicleta que había. Nunca más la reparto pared. Yo encuentro maravilloso andar en bicicleta por el ejercicio que uno hace. Suponga que salgo a andar en bicicleta. Suponga, o ustedes salen a andar en bicicleta, mejor ustedes. Tampoco tiene bici, mucha, Diego, qué pena, ¿no es cierto? Ya, supongamos que alguno de ustedes, de seguro que hay algún ciclista acá, sale a andar en bicicleta, y ya como tiene harta práctica, pedalea, 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 y avanzó acá, por ejemplo, avanzó, supongamos que un tercio del total de la trayectoria. ¿De acuerdo? Entonces se supone que el total de la trayectoria que es esto lo dividimos en tres partes iguales, porque estamos hablando que avanzó un tercio de la trayectoria, ¿cierto? O sea, avanzó 100 kilómetros. O sea, avanzó un tercio, avanzó acá, 100 kilómetros. ¿De acuerdo? En una hora, supongamos, que pasó en una hora. En una hora. Y la siguiente hora, estoy inventando, supongamos que iba súper cansado y avanzó solamente un pedacito equivalente a, avanzó solamente 20 kilómetros más, porque estaba súper cansado. Y llegó acá. Y ahí quedó. Entonces, supongamos que yo les pregunte ¿qué parte de la trayectoria total avanzó el ciclista? Ciclista. Porque supongamos que aquí ya está extenuado y dijo ya, no avanzó más. ¿Cómo podríamos responder esto? Simplemente, si ustedes se fijan, 300 kilómetros equivale al total de la trayectoria. Y este ciclista avanzó 120 kilómetros. ¿Qué parte de la trayectoria total avanzó el ciclista? Un entero, cuando hablamos de enteros, equivalen, en este caso particular de este ejercicio, a los 300 kilómetros. ¿Cierto? Cuando hablamos de partes, estamos hablando de fracciones. ¿Qué parte son los 120 kilómetros? ¿Qué es lo que avanzó? Entonces, esa parte sería 120 por 1 dividido por 300. O sea, x va a ser igual a ¿Cuánto sería? Simplificamos el 12 y el 30 por 3. 3 por 4 12 y 3 por 10 30. Y podemos seguir simplificando, por supuesto, por 2. 2 quintos. O sea, que esto, los 120 kilómetros que avanzó, corresponden a 2 quintos de la trayectoria total. ¿Me entienden? O sea, va a depender en el fondo la respuesta de la letra C que nosotros acabamos de hacer va a depender de cuántos son los kilómetros totales. En el caso particular del ejercicio específico nos decían que los kilómetros total eran 450 kilómetros y nosotros sabíamos que el ciclista había avanzado 361 sobre 450 del total y el total era 450. Entonces, en el caso del ejercicio anterior, ahí nos daban los 351 kilómetros porque se simplificó este con el otro. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Bien. Ahora vamos a retomar tu, 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 voy a dejar de compartir pantalla y eso sería.